Bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente. Hoy nos encontramos desde el barrio Pablo Escobar, inicialmente concebido como una urbanización que se llama Medellín sin Tugurios. Un barrio no reconocido oficialmente por parte de la administración municipal y que a partir de una finca se empezó a construir y después de un gran incendio en el barrio Moravia, pues se empezó a habitar. Hoy este espacio busca ser oficialmente reconocido como un barrio y aunque la comunidad con su vida y dinamismo ya lo convirtió en uno de los mejores vivideros de la ciudad. En la ciudad ubicado en la zona alta de la Comuna 9, Buenos Aires, al centro oriente de nuestra ciudad y ubicados ya en el terreno, pues saludamos a nuestra anfitriona de hoy, la concejal Natalie Vélez Lopera. La concejal, bienvenida y gracias por traernos a este hermoso lugar y acompañarnos e invitarnos a este punto el día de hoy. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes. Por supuesto, estamos muy contentos de arrancar este programa, particularmente en este barrio de la Comuna 9, pero es bastante especial porque nos encontramos precisamente al frente de lo que hoy es la construcción del jardín infantil Buen Comienzo. Un jardín infantil que ha sido sueño desde hace muchísimos años para tantos niños y niñas que no tienen educación o que tienen que ir en su primera infancia a otros jardines infantiles, pero que además de eso ha sido una lucha nuestra. Desde nuestro primer periodo que llegamos al Consejo de Medellín, desde el año 2016 hemos soñado con este jardín infantil que sin duda alguna cambiará la vida de más de 300 niñas y niñas y de sus familias. Así es, concejal, porque tenemos muchos temas para abordar en el día de hoy. Estamos seguros que con ese preámbulo hemos logrado captar su atención, pero además queremos que ustedes, como cada semana, gracias a la posibilidad que nos otorgan las redes sociales desde el Consejo de Medellín, desde nuestro canal de YouTube, nos respondan la pregunta que nos plantea Camilo. Camilo, como siempre, un saludo muy especial para usted y cuál es el tema, la pregunta planteada para que nuestros televidentes puedan participar. Caterin, un cordial saludo para usted, para la concejal Natalia Vélez, para todos nuestros televidentes que sintonizan a esta hora de Frente a la Gente y precisamente les tenemos una pregunta para invitarlos a participar en redes sociales. Nos vemos en Twitter, en Facebook, en Instagram con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que se debería invertir más recursos públicos para garantizar el acceso a buen comienzo, educación primaria y secundaria, además de la universidad? Nuestro tema en de Frente a la Gente y la encuesta va de la siguiente manera. El 83% de los encuestados dijo que sí, más recursos para la educación y el 17% de quienes dieron respuesta dijeron que no, que prefieren recursos para otros temas. Así que los estamos escuchando, la conversación está abierta en redes sociales. Caterin, siga usted con la concejal. Camilo, muchísimas gracias y nosotros nos vinimos nuevamente a este punto donde tenemos el buen comienzo Renacer, un clamor de la ciudadanía y que pronto será parte de la infraestructura al servicio del barrio y por supuesto de la ciudad de Medellín. Concejal Natalia Vélez, háblenos acerca de las cifras, los números, lo que significa este Renacer. Una inversión de más de 11.700 millones de pesos, como lo dije anteriormente, podrá tener hoy la educación de más de 300 niños, siempre lo he dicho, cambiando así la vida de ellos y de sus familias. Y particularmente ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso inclusive de varias administraciones, de varios líderes sociales, de varios líderes comunitarios, de varios concejales también, que hoy no están, pero que vale la pena hablar. Reconocer, reconocer su labor, que lo hicimos particularmente en el periodo anterior porque fue un trabajo en equipo y que hoy es una realidad. ¿Qué es lo que nosotros hemos insistido? Pues en unos puntos fundamentales, que la obra sea entregada, que posteriormente soñar con que podamos prestar el servicio para el segundo semestre de este año 2022, pero que se dé la dotación específica, la dotación adecuada y sobre todo que todo el sector que tiene hoy el jardín infantil o en comienzo Renacer, que está en construcción, tenga unas condiciones apropiadas, adecuadas, de accesibilidad, donde los niños puedan estar seguros y puedan venir con la mayor tranquilidad posible para ellos y para sus familias. Muy importante, concejal, pero bueno, nosotros también tenemos invitado especial que nos ha abierto las puertas del territorio porque además en este espacio se aprovecha siempre para hacer un homenaje a los liderazgos sociales. Y hay que decir que el liderazgo requiere madera y vocación de servicio y es el caso de Uberney Zavala Miranda, presidente de la Junta de Acción Comunal de Medellín, Sintugurios, barrio Pablo Escobar, todo el mundo, como dice la concejal, lo conoce como el mocho, pues bienvenido y gracias por acompañarnos y abrirnos este espacio tan maravilloso y contarnos también todo ese desarrollo comunitario y social. Bueno, a usted muchas gracias y sean bienvenidos a lo mejor barrio de Medellín, el barrio Pablo Escobar, barrio más pacífico de Medellín, porque aquí la gente ya tiene la esperanza de morirse de vieja porque la violencia hace tiempo se erradicó. Oiga, qué maravilla. Estamos hablando de un metraje muy importante, pero también la primera obra pública en este territorio, que como usted bien lo dice, pues es el barrio Pablo Escobar, pero que no ha sido reconocido por la administración y obtienen este gran triunfo que es hacer realidad el Jardín Infantil Buen Comienzo. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, el Jardín Buen Comienzo para nosotros significa la transformación del barrio, porque nosotros hemos sido relegados por la historia que nos marca, que no tiene fundamento hablar de ello, que ya todo el mundo la conoce, entonces nos decían que acá no se podía invertir y nosotros encontramos en el Consejo de Medellín un gran aliado. A veces decíamos que los políticos no servían y llegamos al Consejo de Medellín desde la administración anterior, sobre todo en la administración anterior, nos ayudaron demasiado, nos abrieron las puertas y hoy es el fruto de ese trabajo de todos, de los líderes que aportamos por el Consejo que nos ayudó. Oiga, qué bien, concejal, hablemos también de ese seguimiento que usted le ha venido haciendo a la obra. Ya ha tenido adiciones de tiempos, de recursos, se ha llegado a cuestionar si el contratista es idóneo por parte de la Contraloría. Por dificultades jurídicas, por dificultades contractuales, por dificultades con el contratista, no podemos afectar más a esta comunidad que hoy requiere de una obra tan importante. Y esos niños serán aproximadamente unos 300, Uberne, y los que se espera pueda atender este jardín infantil Buen Comienzo. ¿Es suficiente esa oferta o cuántos niños están esperando ustedes que logren formar parte de estos programas? Bueno, yo diría que ya los 300 niños están y yo creo que no van a alcanzar los cupos. O sea, nos sobran niños, nos faltan cupos, nos sobran niños fuera del programa. De hecho, el jardín está pensado más que para el barrio, obviamente, nosotros vamos a ocupar los primeros puestos, pero también de la comuna, nosotros vamos a pasar, mira la transformación tan importante, de estar visitando, por ahí tocando puerta, que nos dirigía a un niño, a recibir niños de otros barrios. Para nosotros eso es un gran orgullo. Nosotros también hace unos cinco años, cuando empezamos a, en el Consejo nos empezamos a dar moral de que esto se iba bien, entonces esperamos también a decir a nuestras jóvenes, están estudiando, que también se capacitaran en pedagogía infantil, que se capacita muchas, entraban ya a las universidades, a hacer tecnologías, para que, pero un llamado también de consejarle ayúdenos con eso, que también aquí ojalá empleen ese personal que tenemos aquí en el barrio ya capacitado y también sería otra gran oportunidad que se presentaría, que no tenga que venir una persona desde por ahí bien lejos. Este lugar va a tener sala de gestación, el primer año, sala de cunas, caminadores, 10 salas de atención para niños y niñas entre los 2 y 5 años, salas de expresión corporal, de bienestar infantil, va a tener el área administrativa y de servicios, es decir, una dotación que por lo menos en la planeación va excelente en infraestructura. Lo que mencionaba Uber es importante, la calidad del personal, cómo se garantiza, quiénes son las personas que forman parte del programa. Es fundamental y es la continuidad del contrato que permite una prestación del servicio, desde el primer día del calendario académico hasta el último día del año escolar. Nosotros no podemos exigirle mayor atención a los agentes educativos si hay operadores o aliados estratégicos que tienen contratos de dos meses, de 48 días o de tres meses y hay rupturas en la continuidad del mismo. Es fundamental y por eso yo particularmente estoy insistente en que podamos establecer desde el Consejo de Medellín vigencias futuras que puedan trascender de un año a otro para que la atención integral del programa Buen Comienzo no se interrumpa. Cuéntenos cuánto se ha invertido en el cuatrenio en esta red de atención para la primera infancia. Bueno, el programa Buen Comienzo para todo el cuatrenio tiene una inversión de más de 800 mil millones. Para el año 2022 tiene una inversión muy importante, todo el programa lo que tiene que ver con atención, con infraestructura de cerca de 200 mil millones. Es una gran inversión para darle esa gratuidad a los niños de 0 a 5 años. Dentro de esos 200 mil millones hay unos componentes muy importantes en la atención que tienen que ver con 104 mil millones para la modalidad institucional 8 horas, que es esa articulación con los aliados estratégicos que se tienen dentro de la ciudad. 104 mil por este lado, 22 mil 500 millones para toda la modalidad familiar y 34 mil millones para la modalidad de jardines infantiles. Como podemos ver, es una gran inversión a la cual hay que hacer un seguimiento, pero sobre todo debemos seguir insistiendo en prestar la atención de la mejor calidad. Y la calidad parte por tener jardines como estos que le permitan a nuestros niños desarrollarse de forma integral y darles lo mejor desde la gestación hasta esos cinco años de vida. Muy bien, pues muchísimas gracias. De verdad que hemos aprendido muchísimo acerca de este programa que repetimos, este emblema y orgullo de Ciudad Uber. Cuídese mucho y gracias por acompañarnos en este espacio. Nosotros continuamos, concejal, con Camilo, que tiene la interacción como siempre con nuestra comunidad. Camilo, adelante. Catherine, en de frente a la gente, la voz ciudadana es fundamental. Hoy estamos preguntándole a los ciudadanos si están de acuerdo, si creen que es una buena iniciativa invertir más recursos para garantizar el acceso a buen comienzo, el acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria. Muchachos, ¿cuál es tu nombre? Samuel Quiroz. Samuel, tu respuesta, por favor. Yo creo que es bastante importante porque la educación es algo de prioridad para todos y sí, los recursos son bastante importantes. De hecho, aquí hace falta prioridad en algunas cosas, pero supongo que el rector está trabajando bastante en ello. ¿Los ciudadanos, los jóvenes, están de acuerdo en más recursos para la educación? La pregunta sigue en redes sociales, los estamos escuchando. Siga usted con la concejal Natalia Vélez. Y continuamos en este día en de frente retomando desde la institución educativa Antonia Santos, grado de primaria, acá muy cerca del parque de Boston, de la Placita de Flores. Y estamos en una escuela que está ligada y depende de la institución educativa Javiera Londoño. Estamos en compañía hoy de la profesora María Victoria González Ospina. Gracias por recibirnos y cuéntenos cuántos niños tienen en este momento ustedes en su atención. Bueno, muy buenas tardes. Como la doctora nos dijo, sí, aquí es la institución educativa Antonia Santos. En esta sede tenemos a cargo un número de 600 alumnos. Son dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. En la mañana tenemos los grados primeros y segundos. Y en la tarde los grados terceros, cuartos y quintos. La verdad que es una escuelita que le decimos la palomerita. ¿Y por qué le decimos la palomerita? Porque como se pueden dar cuenta es muy pequeña, es muy acogedorcita. Los espacios son muy reducidos. Pero aquí se da mucho amor, se les da entrega, se trabajan mucho los valores de los niños para que ellos salgan adelante. Más que todo nos ceñimos mucho en la persona, la persona como sí, porque es muy importante que los niños salgan bien formaditos, ¿cierto? Cuando hablamos de la gratuidad, que es un tema que ha trabajado muchísimo, pues la búsqueda es que no se corte el ciclo de educación. Mantener a toda costa a los niños es la meta. Pero, ¿qué ocurre que no lo logramos? ¿O por qué esa tasa que no logra sacar a las personas bachilleres en su totalidad? Hoy lo más importante es que a partir del año 2009 con el Acuerdo 82 se atienden 250.000 niños universal en Medellín. Es decir, no tienen que depender a ningún CISBEN, prácticamente que sean habitantes del municipio de Medellín y por supuesto que quieran venir a todo el componente educativo. Por eso es tan importante hablar de una continuidad en la gratuidad desde buen comienzo, de los cero a los cinco años, desde toda esa formación de educación regular, primaria y secundaria, como lo que estamos viendo aquí, de forma gratuita, y por supuesto seguir avanzando en todo el componente de educación superior con lo que hemos denominado matrícula cero, que estamos a punto de aprobar en el Consejo de Medellín. Pero en los debates de control político, ¿ustedes qué han detectado frente a ese tema de la deserción, si lo han evaluado? Programas tan importantes como el de entornos protectores, que nos permiten identificar en el momento indicado si hay alguna vulneración de derechos, de violencia intrafamiliar, de trabajo infantil, de abuso sexual, de reclutamiento o de uso y vinculación de menores. Ese programa es fundamental porque dentro de todas las instituciones educativas oficiales de nuestra ciudad, pues existe un psicólogo que identifica y emite una alerta temprana. Entonces, primer programa que es fundamental. Segundo, todo lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, actualmente se tiene una cobertura de 219.712 niños bajo el PAE, que es definitivo, si bien podría pensarse que el PAE es para atender problemas o dificultades de seguridad alimentaria, pues no lo es, porque se encontraba en Medellín que muchos de nuestros niños y niñas no venían a la institución educativa porque no tenían ese algo o ese desayuno que pudiera tenerlos dentro de la misma institución educativa. Y tercero, todo el tema de lo que tiene que ver con transporte escolar, también porque fue una lucha que se dio en la ciudad y es una alternativa fundamental para poder avanzar y para disminuir esos índices de deserción en Medellín. En Medellín existen 9.893 niños y niñas con transporte escolar contratado, 20.448 beneficiarios metro y, por supuesto, pues hay una mayor población que hace uso de este tema de transporte escolar. Sin duda alguna, este ha sido un gran avance, además de la gratuidad en la educación, poder tener otras alternativas y estrategias que prevengan esa deserción escolar y que motiven cada vez más a que nuestros niños estén en el sistema académico y que continúen con todo ese componente educativo. Concejal, después de la pandemia, pues tenemos una nueva situación y es la inversión que nos toca hacer en todos esos elementos que son necesarios para poder brindar una educación con acceso a dispositivos, a conectividad, pero además también el esfuerzo que tendrán que realizar los maestros, incluso en capacitarse en cada vez aprender más de esas nuevas tecnologías que vinieron para crearse y que son necesarias en una ciudad que además quiere ser el Valle del Software, que es Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y que queremos ser la punta de lanza de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo vamos a afrontar esos requerimientos técnicos que tenemos? Aquí hay algo que hay que decir, Medellín tiene una deuda histórica, deuda histórica en materia de infraestructura educativa, deuda histórica en todo el tema de conectividad, no todas las instituciones educativas oficiales tienen acceso a Internet y también, pues por supuesto que es un tema muy importante y es acceso a esas nuevas tecnologías, a un computador que no sea obsoleto. Yo particularmente he hecho varios debates desde el Consejo de Medellín manifestando la necesidad de que cada niño pueda tener su computador dentro de la institución educativa, que esto sea una realidad, pero entendiendo también lo que pasa con los equipos informáticos que van pasando los años y van teniendo una obsolescencia. ¿Cuál va a nacer esos recursos que pueda tener Medellín para reemplazar esos nuevos equipos que se adquieren y sobre todo para garantizar todo el acceso y la conectividad dentro de las instituciones educativas, así como todo lo que tiene que ver con infraestructura? Concejal, hoy nos sentimos además como nostálgicos, pero felices de poder estar nuevamente tocando un pupitre, sentados en el aula, tiene un ambiente, una magia especial el salón de clases, gracias profesora María Victoria por permitirnos ingresar a su clase y bueno, acompañarnos en este diálogo de frente a la ciudadanía. Bueno, con mucho gusto, la verdad que nos sentimos muy contentos, halagados y felices porque escogieron nuestra institución que es una institución que la llevo dentro de mi corazón, pero yo a la concejal podría aprovechar para decirle algo a ver si nos podrían colaborar y ustedes que están acá. Ahora hablábamos de los computadores, aquí en la institución los niños son con ganas de, aquí hay una sala de computadores y de los computadores solo hay seis buenos, entonces a uno le da pesar que estos computadores no se puedan utilizar, que los niños no puedan hacer aquí las pruebas, saber las pruebas para avanzar, no se puedan porque ellos los tienen que hacer en sus casas y no tienen quien los oriente y los guíe precisamente porque no tenemos los computadores. Usted como concejal, a ver en qué nos puede colaborar bastante, si es tan amable, nos ayudan porque esta escuelita es muy acogedora y tiene demasiada demanda como lo dije ahora, entonces debemos aprovecharla. Aprovecharla y cuidarla, pues concejal, se va usted con muchas asignaturas pendientes y con una tarea bien grande para realizar desde el Consejo de la Ciudad. Por supuesto, profe, nosotros, yo particularmente tengo una comisión accidental desde el Consejo de Medellín que le hace seguimiento a todo el tema de infraestructura educativa, de calidad en la educación, hemos hecho varias comisiones en otras instituciones educativas, yo me comprometo a que hagamos aquí una comisión accidental para identificar las necesidades y poder mirar qué hacemos. Concejal, yo le agradezco mucho. Y también me gustaría llegar a los cabellos, que los cabellos son muy difíciles. Y ahora estamos desde uno de los campus universitarios más bellos y bien preservados de la ciudad. La subsede del ITM en el barrio Sucre, Comuna 8, Villahermosa, donde antes era el Colegio San José y ahora funciona el ITM como centro para la investigación, el desarrollo, la innovación. Y continuamos en compañía de la concejal Nathalie Vélez. Y concejal, pues continuando con ese recorrido, hay que contarle a los televidentes que ustedes ponente de este proyecto de gratuidad que se va a debatir en las sesiones de junio, como esperamos y llegamos allá, y cómo es el proceso y en qué va ese proyecto tan importante. ¿Cómo nace esta idea? Pues precisamente nace a raíz de la pandemia. Todos entendimos lo que sucedió por la pandemia y fue ahí donde empezamos algunos concejales de Medellín a insistirle al gobierno municipal, al gobierno nacional, que permitiera ese pago de matrícula cero y fue lo que sucedió durante estos meses tras la pandemia. Y ahora lo que queremos es que esto sea una realidad para los jóvenes en Medellín que así lo requieran y por supuesto que pueda trascender a próximas administraciones municipales. Y para hablar del tema, concejal, usted nos trajo una invitada muy joven, muy pilosa, centrada en esos compromisos desde el CMJ. María Alejandra González, bienvenida de la Comuna 16 de Belén, estudiante de Derecho del séptimo semestre. En la Luis Amigo, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Katherine, por esa presentación. Muchas gracias por la invitación al espacio. Me siento muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y hablando sobre este proyecto que en serio es demasiado importante para las juventudes, que es como la población que representamos desde el Consejo Municipal de Juventud de Medellín. La gente cree que si a los muchachos no se les cobra o las cosas son gratis, no se valoran. ¿Eso es cierto o usted qué piensa? Bueno, Kate, realmente no considero que debamos pensar de esa forma sobre una oportunidad. Es que el derecho a la educación es eso, es un derecho, no es un privilegio. Realmente los jóvenes caen en la deserción escolar simplemente porque no tienen pasajes, porque a veces no tienen ni siquiera que comer en una entreclases, porque muchas cuestiones de la vida, de su economía, familiares. O sea, son muchas razones por las cuales un estudiante debe abandonar la educación. Por eso pienso que no es un premio o un regalo, es un derecho que nos hemos ganado los jóvenes y que estoy segura que vamos a saber demostrar el por qué no es un motivo de deserción para nosotros que nos den este derecho. Bueno, pues, concejal Natali Vélez, darle otra dimensión, una revolución académica y social a través de la educación. Sapiencia hace algunos meses, por autorización del Consejo de Medellín, pasó de ser simplemente la Agencia de Educación Superior a ser la Agencia de Educación Superior y Postsecundaria. Es decir, incluimos ahí toda la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que son esos cursos cortos que le permiten al joven un enganche laboral inmediato. Así mismo, pues, es fundamental este proyecto de acuerdo, toda vez, porque avanzamos hacia la gratuidad de la educación superior, pero podemos incluir otras universidades que por unos temas jurídicos no podían incluirse, como es el caso de las universidades del orden nacional y departamental con sede en el municipio de Medellín. En caso particular, el Instituto Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Digital, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Antes, los estudiantes de Medellín no podrían recibir créditos o becas por parte del municipio de Medellín o recursos ordinarios para ingresar a esas universidades, toda vez que ha habido una dificultad jurídica. Hoy podrán hacer uso de estas, de esta universalidad y de esta matrícula cero, todos los estudiantes que quieran ingresar también a esas universidades, lo cual es un tema fundamental de dar una mayor cobertura, un mayor acceso y darle más oportunidades cada vez a los jóvenes. Así que no se nos queden en los cupitres de cemento. María Alejandra, ¿es el pago entonces de hasta el 100% de la matrícula, como nos explica la concejal, para que miles de jóvenes hagan realidad ese sueño de estudiar? ¿Cómo lo ve? Pues en realidad me parece grandioso, fantástico, me hace muy feliz saber que muchos chicos que vienen en este proceso, que ya van a salir, que van a buscar, digamos, esa oportunidad académica de hacer sus sueños de realidad, de saber qué es lo que van a hacer con su vida, van a tener esa oportunidad, o sea, van a tener ese espacio para poder crecer profesionalmente y para poder buscar su vocación. Bueno, concejal Nathalie Vélez, más de 37 mil estudiantes de educación superior serían los beneficiados con matrícula cero, 25 mil 200 del ITM, otros más de 5 mil también del Colegio Mayor de Antioquia, los estudiantes del Pascual Bravo, ¿ustedes los tienen caracterizados? ¿Cuáles son, digamos, esa población a la que va a recibir de forma primaria ese beneficio? Podríamos estar esperando para el segundo semestre atender 34 mil 547 estudiantes con una inversión cercana a los 137 mil 870 millones, pero con la proyección a 2031 tenemos que serían más de 495 mil estudiantes, lo que significaría una inversión a 2031 de 2.9 billones. ¿De dónde sacaremos los recursos? Pues esto también está dentro del proyecto de acuerdo y debe ser una concurrencia de recursos del gobierno municipal y del gobierno nacional. Hoy hay una gran apuesta también por el gobierno nacional actual, por fortalecer todo el tema matrícula cero, lo que nosotros queremos, repito, es institucionalizarlo, juntar todo lo que existe hoy en materia de acceso y permanencia a educación superior y, por supuesto, garantizar esa concurrencia de recursos, gobierno municipal y gobierno nacional. Y me parece importante recalcar algo en lo cual he sido enfática durante todos estos debates y discusiones en el Consejo de Medellín, es que estos recursos jamás, jamás podrían confundirse con las transferencias ordinarias que le manda el municipio de Medellín al ITM, al Colegio Mayor y al Pascual Bravo. Son recursos totalmente distintos, porque lo que estamos haciendo hoy es una sustitución de recursos, es decir, ya no la paga el estudiante por concepto de matrícula, sino que lo paga el Estado. Pero, por otro lado, debemos garantizar que esa transferencia de recursos por parte del municipio de Medellín a nuestras IES, ITM, Colegio Mayor y Pascual Bravo, se garanticen y se incrementen. Sin duda, esa es la gran meta. Muchísimas gracias, María Alejandra, por acompañarnos aquí en De Frente a la Gente y nosotros continuamos con más de este espacio. Concejal Nathalie Vélez, muchísimas gracias por acompañarnos en De Frente a la Gente en este espacio donde hemos abordado la educación desde cero hasta siempre. Muchísimas gracias, Katherine, por el espacio. Sin duda alguna, un programa muy importante en lo que tiene que ver con la gratuidad en la educación desde primera infancia, pasando por todo ese componente educativo que ya analizamos y llegando, por supuesto, hasta la educación superior. Muchísimas gracias por el espacio y seguiremos haciendo por la niñez todo. Y nosotros nos vemos en un próximo De Frente a la Gente. ¡Suscríbete al canal!